Decirte lo que siento Es solo un momento Es lo que quiero Lo que quiero Déjate cuento un sueño Un sueño que he tenido Sin parar Sin parar Son damos una sinfonía Caminas con armonía La noche se vuelve día Y yo con ganas de probar Ganas de probar La disco es tu dominio A todos nos vuelven feos Vestido lleno de vino Pero la fiesta no va a parar No va a parar Decirte lo que siento Por solo un momento Eres lo que quiero Lo que quiero Déjate cuento un sueño Un sueño que he tenido Sin parar Sin parar Decirte lo que siento Por solo un momento Por solo un momento Es lo que quiero Lo que quiero Déjate cuento un sueño Un sueño que he tenido Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar